de una especialista en el tema. ¡Hola! ¡Ahí la estoy viendo! ¡Hola Agus! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por sumarte a esta iniciativa. Teníamos muchas ganas, teníamos, de hablar con vos. Bueno, me alegro. Yo estuve allá, en el canal, hace un par de años. Me acuerdo. Estuviste en el programa de cada día. Estuviste con Majo, con Coco. ¡Re lindo! Bueno. Y ahora se acabaron los viajes, ¿no? Por todos lados. ¡Qué lindo! Hubiera sido volver a hacer viajes. Pero bueno, ya se podrá. No es para siempre esto. Yo intento pensarlo así. Pero por supuesto. Y gracias a Dios que está esta alternativa, ¿no? Que podemos comunicarnos a través de las redes. Y quizás estamos llegando, viste, al fondo de la cuestión que a lo mejor por otros medios tradicionales no lo hubiéramos podido hacer. Y sé que estás explotando a full tu Instagram y que está dando muy buenos resultados. Porque es una interacción con la gente. Yo siempre decía, ¿no? Atender online, ¿no? Como que decía, no, no se puede hacer un tratamiento para trastornos alimentarios online, ¿qué no? Y al final lo tuve que hacer y se puede. Obviamente hay casos en los que no, cuando son muy graves que no. Pero me di cuenta que sí, se puede. Totalmente. Le vamos a contar a la gente que se va sumando a nuestro Instagram a través de la cuenta de Canal 9. Bueno, que vos sos licenciada en nutrición, sos especialista en lo que es la alimentación consciente. ¿Cómo comer sin miedo? Vos siempre das mensajes sobre esto y a mí me encanta. ¿Cómo comer sin miedo y sin culpa? Así que vamos a hablar de esto también. Pero sobre todo, de dos términos, de dos términos AUS, que ahora en cuarentena se han vuelto virales. Uno puede ser la gordofobia y otro puede ser la flacofobia. Porque me gustaría que habláramos de los dos términos, ¿no? Porque los dos sufren como una especie de bullying. Bueno, vos me podrás decir bien de qué se trata, bullying alimenticio. La realidad es que sí, son términos que se están viendo ahora, pero es algo que pasó siempre. Siempre hubo discriminación por el cuerpo, solo que ahora se está hablando más, por suerte. Siempre las personas con obesidad, personas con sobrepeso fueron discriminadas. Eso significa gordofobia, la discriminación, que el gordo no sirve para nada, que no sé, como que tienen discriminación muchas personas por las personas con sobrepeso. Y aparte, no entran a los trabajos, no hay talles y demás. Ahora, también se discrimina o se insulta a las personas delgadas. Si bien no es que suele pasar que no las aceptan en un trabajo, qué sé yo, pero hay también comentarios como, ah, bueno, flaca, comete un guiso y todos estos comentarios que son todos relacionados al cuerpo. Y no entiendo por qué la gente tiene que hacer alusión siempre al cuerpo. Al cuerpo. Si sos corto y si sos flaco, bueno, ¿vos qué sabés qué está pasando a la persona? ¿Qué te importa? ¿Por qué tiene el cuerpo que tiene? Pero bueno, por algo somos el segundo país con más trastornos alimentarios a nivel mundial. Por algo así. Ay, pero vos viste, es tan cierto lo que vos decís. Vos viste que cuando te encontrás con una persona, hola, ¿cómo estás? Ay, qué linda, qué flaca. O, ay, viste, no sé, adelgazaste, te veo más flaca. Como si fuera algo bueno que una persona estuviera más flaca, ¿no? Es como que se le pone el foco a eso y es tremendo, ¿no? ¿Y cuántas personas, por ejemplo, bajan de peso o suben por cuestiones, por cosas que les están pasando? Yo, mirá, tenía una paciente con anorexia que le han dicho, ay, pero qué flaca que está, qué linda. Le dijo, mirá, no estoy flaca por algo bueno, ¿eh? Tengo una enfermedad, no estoy flaca por algo bueno. Lo mismo con las personas con sobrepeso, tienen trastornos alimentarios o por cualquier cuestión, qué sé yo. Pero no, sí, siempre se hace, se opina, qué linda, qué flaca que está, siempre el lindo y el flaco, siempre. Siempre, siempre. Sí, es tremendo, es tremendo. Y vos ves que has podido observar que los medios de comunicación como ayudan, colaboran o tiran un poquito más de leña al fuego, si se quiere. Y nos podemos ir puntualmente a lo que pasó con la etapa de la revista donde salió la hija de Máxima, que es lo primero que se me viene a la cabeza. Una vergüenza, encima salió por todo el mundo. Un papelón. Como quedamos como el peor país con esto, es terrible con eso, y no sé, o no sé, ponen Wanda Nara sin Photoshop y te la muestran ahí, y sí, es su cuerpo, ¿qué tiene de malo? Pero siempre con esos comentarios, ¿viste? Siempre un comentario al cuerpo. Y ahí nosotros, claro, sí. Y ahí, ¿cómo tenemos que empezar a cambiar esto? Digo, ¿aceptarse uno? O que también la sociedad entienda que una persona gordita, después vos me explicarás cuándo nos tenemos que preocupar si estamos hablando de una persona obesa que puede llegar a tener problemas de salud, pero eso es otra cuestión. Digo, es como integral la cuestión, ¿no? Es como cultural, si se quiere. El tema de la aceptación a uno mismo, pasa que ahora también hay toda una corriente de acéptate como sos, quererte como sos, mirate al espejo y aceptate, pero la realidad es que el aceptate como sos tiene que ver con cuestiones, por algo uno no se quiere, por algo uno se odia porque hay gente que se odia, entonces esas cosas hay que hacer un gran laburo terapéutico para llegar a quererte como sos, no es me miro en el espejo y ya me quiero, ¿no? Es verdad. Sí, y después es muy difícil como sociedad porque ahora por suerte está cambiando un poco más, viste, hay más cuentas, viste, que hablan de esto de la discriminación, sí, pero también hay muchísima gente que sigue comentando, por ejemplo, bueno, un caso muy puntual que está pasando con Karina, por ejemplo, que la están insultando gorda, 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 que primero de gorda no tiene nada, y segundo, aunque fuese... Nada, es hermosa, sí. Claro, y segundo, aunque lo fuese, ¿por qué tenés que estar opinando? Y es siempre opinar con algo con el cuerpo, que si tenés nariz grande, orejas grandes, si tenés piel negra, piel blanca, que si sos gorda o flaco, siempre, pero yo creo que también esto se fue creando cada vez más con las redes sociales, porque detrás del celular nadie te mira, vos no le estás diciendo en la cara, che, gorda, y un insulto. Claro. Es con el teclado, claro, como todos, no sé, yo creo que mucha gente descarga sus frustraciones tirando odio en las redes, qué sé yo, no sé si antes era así, la verdad que no me acuerdo cuando era chica, pero siempre... Lo que pasa es que ahora las redes, viste que son multiplicadoras de voces, y se hace viral un comentario, y entonces quizás está más expuesto, porque bueno, el bullying existió siempre, siempre estuvo la nena o el nene que fue molestado, que le hacían bullying en la escuela, viste, existió siempre, es re complejo poder cambiarlo. Pero creo que bueno, que está cambiando, hay influencers, bueno vos sos influencer también, y está buenísimo porque el rol que te toca, ¿sí? No te gusta, bueno, pero a ver, de alguna manera ayudás a un montón de adolescentes, de madres, que te escuchan, ¿no? Influenciás, es lo que yo siempre digo, en la opinión del otro, de manera positiva, viste, y eso está bueno, y hay muchas chicas también, que hoy se están mostrando tal cual son, que si acaban de parir o de ser mamás, se animan a mostrar el cuerpo verdadero como te queda después de que sos mamá, que nos pasa a todas, ¿entendés? Sí, todos tenemos celulitis, no sé, viste, te dices, no, porque tenés pancita, la pancita para una mujer es cuerpo de mujer, por algo la tenemos, hormonas, grasa necesaria, viste, y no, y se quieren cortar y cirugiar la pancita, que la pancita es normal, es el cuerpo de mujeres, ¿por qué no aceptamos el cuerpo? Ay, sí, 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 sí. Claro, es muy difícil, y es aceptarnos, y es entender que nada, que no vamos a ser modelos, de hecho no estamos trabajando para ser modelos, que estoy hablando de esta persona que se pone ropa para poder desfilar, que es una profesión, y allá ellos, y está muy bien, pero muchas veces pensamos que hay que imitarlas, o que hay que ser como ellas, y ellas nada, es su profesión, y están trabajando eso, y hay personas que están trabajando. Claro, yo trabajo con los ojos todo el día, no estoy trabajando con el cuerpo, y tengo los ojos así ya en la pantalla. Claro, claro, sí, sí, sí. Mirá, estoy leyendo ahí uno de los comentarios, dice, ¿y los centros de estética de qué van a vivir? Yo creo que no tenemos que confundir, y te lo digo sinceramente porque, bueno, nada, porque pueden seguir existiendo, de hecho yo voy a un centro de estética, pero por una cuestión de nada, que también se puede, no hay que confundir, la gente se confunde con esto, es como, ay, mirá, pero si vos, o no, ¿no es cierto? Porque bueno, también, si tenés la oportunidad y lo podés hacer, no significa que tengas algún complejo vos con tu cuerpo, que no lo podás hacer, ¿entendés? Totalmente, acá estamos hablando de otra cosa, ¿no? De los centros de estética, es otra cosa totalmente distinta, distinta es la persona con una dismorcofobia, que todo se lo quiere cambiar, y quiere cambiarse la cara, y operarse todo, eso es otra cosa, y otra cosa es querer hacerte un electrón, porque no te va a hacer nada malo, ¿entendés? No es operarte todo y cambiarte toda la cara, que ya eso es un problema también, cuando uno se empieza a... Exacto. Claro, sí. Vos sabés que cuando yo miraba tu Instagram y te sigo, me encanta cuando hablas un poco también de lo que son el tema de las dietas, ¿no? Y de comer sin culpa, y de darse ese permitido, ese alfajor a la noche o ese chocolate antes de irte a dormir. Miren, ah, o no. Es el viernes, mi perna es de los aves. Pero por favor. Sí. A ver, contale a la gente que, bueno, a estas mujeres o hombres, que de repente se tratan de cuidar y mantener una alimentación balanceada y adecuada durante la semana, porque está buenísimo que así sea, pero que se pueden dar... Porque tenemos rutina. A ver, pasa que mucha gente me dice, no, yo la semana me recuido y el fin de semana me doy un atracón. Yo, bueno, ahí pregunto, bueno, ¿qué es cuidarte para vos? No, desayuno, yogur, almuerzo, una lechuga, merienda, una tostada. Eso no es cuidarte, eso es restringir. ¿Y por qué el fin de semana te das con todo? Porque en la semana te restringiste y no ingeriste un hidrato de carbono, nada. Entonces, claramente, el fin de semana uno va al atracón. El cuidarse es comer de todo variado, obviamente que predomine lo saludable, la fibra, lo integral, por ejemplo, pero también el placer. El placer. A ver, nadie se come un helado para nutrirse, nadie se come una cerveza para nutrirse, es puro placer y somos seres emocionales, seres sociales, podemos por placer. Entonces todo eso no lo podemos sacar de la vida, porque nos quedamos solos con atracones de mal humor, mal humor, estables, no sé qué sirve para estar más flaco, pero sí que encima no vas a estar flaco así toda la vida, porque no lo vas a sostener. Entonces, este... Claro, flaco pero amargado. Es verdad lo que vos decís. Lo del mal humor es verdad. Yo he visto a gente, pero así como, con pésimo humor, pero porque tiene hambre. Y vos me decís, a ver, me estás jodiendo. Tiene hambre y además lo que hace la dieta desequilibra los neurotransmisores, que son los que regulan las emociones, la ira, el humor, el sueño. No solamente porque se desregula todo eso. Y se desregula las hormonas de la saciedad, del apetito. Ya no sabés cuándo tenés hambre, no sabés si tenés hambre o ansiedad. Se te hace todo un lío en la cabeza y en el cuerpo, que hace que al final, bueno, ya está de, no sé, que yo no sirvo para esto. No, no es que no se dispara eso. Es que la dieta no es compatible con el metabolismo y la mente humana. La dieta restrictiva. Y ahí preguntan, ¿cómo controlás los atracones? Primero hay que ver si el atracón es por restricción, que probablemente lo sea. Después, cuando la persona empieza a comer bien y sigue teniendo atracones, también tiene que ver con una cuestión emocional. Porque el atracón te está queriendo decir algo. ¿Qué es lo que estás tapando vos con comida? ¿Qué cosas no estás diciendo que tenés que ir y recurrir a tapar con comida y a llenar un vacío y comer y comer? Obviamente que hay restricción, pero también hay una cuestión emocional. Porque por alguno se restringe también. Porque también pasan otras cuestiones en la cabeza. No es porque sí. Entonces, bueno, ahí es juntar siempre. Y ahí hay que trabajar con una psicóloga, por ejemplo, primero para después ir a la parte, digamos, nutricional. ¿Qué es lo que recomendás? Ok. Porque seguro que nos están viendo mamás de adolescentes, que son las que siempre están más con este tipo de problemas de alimentos. Por favor, con estas cuestiones alimentarias, nutricionistas, psicólogas especialistas en trastornos alimentarios, no lleven a sus hijos a un nutricionista que no es especialista porque les termina andando dietas, restringiendo y haciéndole peor todavía con estas cuestiones. Y a veces, bueno, hay preguntas. Acá preguntan. Con la medicación. Sí. A veces sí. Ajá, me encantó esa pregunta. Sí, porque muchas veces para esta cuestión de ansiedad se requiere un psiquiatra porque hay neurotransmisores que están desregulados y demás. No siempre se necesita un psiquiatra. No siempre. A veces sí. Cuando uno no puede controlar la ira, cuando uno no puede controlar la ansiedad, aunque estén comiendo bien y demás, y hay cuestiones emocionales, a veces sí, a veces no. No hay. Ajá, perfecto. Perfecto. Contanos de tu último libro que tiene que ver, bueno, un poco con esto, ¿no? Con el mensaje que vos estás dando en relación a las dietas. Para que, bueno, ahondemos un poquito en el tema y cuál es el mensaje este que vos estás dando, que es como un mensaje bastante alentador que invita a que uno se quiera querer un poco más. Sí. Lo intente. Haga el esfuerzo. Porque es verdad lo que vos decías al principio. Es tan difícil. Digamos, no es como que vos le hablas a un amigo y le decís, pero dale, puerte la fila, mirá qué lindos ojos que tenés, tenés una vida maravillosa, tenés salud. Tú, bueno, y la pobre lo recibe como, bueno, ¿viste? Uno lo vive de otra manera. Pero quiero contestar una ahí que dice, si los medicamentos se usan, se puede solucionar sin medicación. A veces sin medicación no se puede. ¿Pero por qué? Porque hay desregulación de lo que es la dopamina, la serotonina, que son neurotransmisores que regulan el placer y demás, que uno no lo puede regular solo. Entonces necesitas medicación para eso. Pero obviamente tiene que ser un psiquiatra que sepa lo que está haciendo. Porque muchos creen que ir al psiquiatra es estar copado todo el día. Nada que ver. De hecho, se sienten mejor. Y les da miedo, no quieren... Claro, les da como miedo. No, voy a ir al psiquiatra y tengo 22 años, por decirte, ¿no? Y es como... Es como cambian los pacientes. Porque yo, viste, los antiguos pacientes que todas las noches se levantan a comer y no hay manera de hacer que, aunque coman bien, que no se levanten a tener... Y bueno, con medicación. Y después te dicen, no me levanté más a la noche, puedo dormir, estoy de mejor humor. Y no es para siempre la medicación. Por eso. Pero bueno. ¿Te ha pasado de tener pacientes que te dicen, me levanto a las 5 de la mañana con hambre a buscar dulce de leche de heladera? No sé. Y son los comedores nocturnos. Sí, 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 sí. Sí. Ajá. Sí. Sí. Y esto de la pandemia no ayuda, ¿no? Al principio... Estar encerrado. Al principio era peor. Ahora ya veo que la gente como que se está acostumbrando también a esta vida. Como que el ser humano se adapta, ¿viste? Pero al principio sí, era mucho peor. Ahora ya no tanto. Algunos sí, algunos no, pero ahora no se ve tanto como al principio. Hay que ver después cuando se vuelva a la vida real, ¿no? A la rutina, claro, claro, que es otro tema. Exacto, exacto. Bueno, lo del libro me preguntabas, ¿no? Dale, dale, hablemos un poquito. Pero para, déjame decirle a la gente que se está sumando, estamos hablando con la nutricionista Agustina Murcho, chicos, estamos hablando de alimentación, de alimentación consciente, de dietas, de cuidados, de gordofobia, de flacofobia, para las que se están sumando y si quieren interactuar, nosotros estamos acá para, bueno, justamente para que Agustina pueda responder las preguntas. Y ella escribió un libro muy interesante que tiene que ver con las dietas y yo le estaba preguntando justamente eso. Sí, el segundo libro que se llama Podemos Querernos Más, que habla mucho de la sociedad, de cómo era antes, que antes la persona halagada era una persona gordita, después fueron las mujeres con más curvas, después en los años de los 60, la delgadez extrema, como tú y te acordás, esa modelo flaquita, flaquita, flaquita. Después, bueno, sigue así, después en los 90 también, que las modelos viven flacas, y ahora, que es el cuerpo marcado, ¿viste? Como que va cambiando el estereotipo. Va cambiando. Sí. Es cierto. Sí, habla mucho sobre eso, de cómo los medios venden para que compren politos mágicos y demás, habla mucho sobre eso. También bueno. Qué lindo. Está bueno. Sí. Vos sabés que, te voy a contar, a ver, para, yo vengo de comprar un libro, te quería contar una confidencia, yo ayer hablando con mi madre, ¿no? Y le contaba que iba a tener la entrevista con vos, y ella me decía que estaba pensando que qué bueno sería, hablando del tema de la edad y de educación, incorporar una materia en las escuelas que fuera nutrición, para que la gente, desde chiquitos, más allá de biología o de naturales y todo eso, para que sepamos leer las etiquetas, para que ellos sepan qué es lo que están comiendo. ¿Lo has pensado, Dío? ¿Te parece interesante también esta situación? Está bueno eso, que se sepa lo que se está comiendo y demás, pero siempre hay un límite, porque también está el que se obsesiona y mira todo lo que está comiendo y que si tiene un ingrediente... ¿Viste? La autorexia es otro trastorno alimentario, que si tiene esto no lo como, que si no está hecho por mí no lo como, sí está bueno saber, obviamente, qué es lo que no está comiendo, pero también con educación alimentaria. O sea, que se sepa leer etiquetas, pero también teniendo a una persona que te explique, que no pasa nada que si un día te comés algo que tenga azúcar como primer ingrediente te va a hacer algo. Porque uno por ahí le dice, ¿no? Como, no sé, lo del etiquetado frontal, ¿viste? Con los hexágonos negros, alto en grasa, alto en qué sé yo. Yo, por ejemplo, si eso llega a salir, yo con mis pacientes con trastorno alimentario me va a costar un montón que se quieran comer un chocolate, porque van a leer ahí el alto en grasa, ¿entendés? Pero aún... Y van a decir, no, olvídate, claro. Claro, yo digo, ¿de qué sirve poner eso si no hay educación alimentaria? Digo, porque que te pongan alto en grasa, no quiere decir que no lo puedas comer nunca, sino que, bueno, con moderación. Yo lo que veo es que no hay educación alimentaria acá. Eso es lo que veo, eso es clave. Educación y equilibrio, entiendo, ¿no? Sí. Un balance. Porque se cree que hay que estar a dieta, se cree que nunca en la vida te vas a poner, no sé, comer un alfajor. O están las personas que comen re mal y que no hacen ejercicio, y no hay educación alimentaria, no hay buena educación alimentaria. Pero bueno, yo por lo menos desde las redes trato de hacer lo mejor posible. Seguro. Vos sabés que ahí una chica estaba poniendo lo que medía y lo que pesaba. ¿Esto sigue siendo así? ¿Hay que mirar esta tabla para ver si uno está bien o está mal? O nada que ver. No, no, no. Cuando eras chiquito, viste, iba... Ay, sí, 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 sí. Pensá, por ejemplo, no sé, un físico-cultural. Un físico-culturalista que pesa 100 kilos. Y una persona con obesidad que pesa 100 kilos. Son dos cuerpos distintos con el mismo peso. Y con la misma altura, ponele. Pero uno tiene más masa muscular y uno tiene más grasa. Entonces, fijarse en el peso y en la altura es muy poquito. Tenemos hueso, tenemos agua, tenemos músculo, grasa. Entonces. Claro, claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además, bueno, volvíamos al tema anterior, ¿no? Que de repente no tener en cuenta tanto esto. Sino, bueno, ir aceptándonos. Y yo te quería hacer otra pregunta cuando hablábamos de la gordofobia. ¿Cómo poder diferenciar lo que es, digamos, una persona obesa que puede correr peligro su vida de repente? Porque, bueno, porque está excedida en peso. Que no significa una persona gordita o rellenita. Y que no significa gordofobia. Porque vos hablás de los peligros del sobrepeso y ya crees que estás discriminando. No, somos profesionales de la salud y lo tenemos que advertir. Lo mismo con una desnutrición. Es lo mismo. La realidad, bueno, primero con estudios de sangre. Pero muchas veces los estudios de sangre dan bien. Entonces, en lo que uno se puede fijar, si está en peligro o no es en la grasa abdominal. Cuando ya hay más de, por ejemplo, 88 centímetros o de 102 en los hombres. Cuando hay mucha grasa abdominal. Ese es el peligro porque es toda grasa visceral. Que está en el hígado, en los intestinos. Está todo acá, que llega al corazón. Ese es el problema. Y además, el exceso de grasa corporal genera inflamación. Genera, genera inflamación. A ver, ¿cómo te explico? A ver. Sí, bueno. Algo que de repente le hace mal al organismo. Claro, inflamación genera. Inflamación, sí, sí, sí. Sí. Y aparte, uno corre el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. Este, diabetes, colesterol. Y cuando uno habla de eso, empiezan. Sos una gordofóbica. Estamos hablando de los peligros que lleva eso. Exacto. No hay gordofobia. Estamos informando porque somos profesionales de la salud. Entonces, pero bueno. Tampoco que lo que pasa mucho, por ejemplo, ¿no? Si alguna persona sube una foto y te pone nada. Te vas a morir de colesterol. Eso es gordofobia. Eso sí. Claro. Tremendo. Sí, 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 sí. Eso lo he leído. Te vas a morir de colesterol. Pará. Dejá. Ya la persona sabe qué hacer. ¿Qué le tiene que estar diciendo? Dejále comer un asado tranquilo. Por favor. No, no, no. Sí. Eso sí es gordofobia. Porque está bien el consejo. Pasa con los fumadores. Obviamente, si ves a una persona fumando, te hace mal, te hace mal. Sí, ya sé que me hace mal. O sea, pasa muchas veces con esa situación, ¿entendés? Donde la persona, bueno, puede decidir lo que quiere hacer. Sabe lo que está bien y lo que está mal también. Claro, sí, sí, sí. Mirá, a veces la gordofobia no es por discriminar, sino porque nos da miedo o tenemos distorsionados los cuerpos. Pero eso no es gordofobia. La distorsión de la imagen tiene que ver con otras cuestiones. No tiene que ver con gordofobia. Tiene que ver por lo que te enseñaron, por lo que vos ves, por una historia de vida. Eso no es gordofobia. Tengo mi sobrina con anorexia nerviosa. Sí. Ahí está. Sí, es distorsión de la imagen. No tiene nada que ver con gordofobia. Pero bueno, sí. Muy bien, muy bien aclarado. La sociedad nos enseñó a que tener sobrepeso, que eso es un horror y que es un desastre y que no se dispara nada. Eso es lo que nos enseñó la sociedad, lamentablemente. Me río por los comentarios, que está buenísimo que interactúen porque este era el objetivo. La manteca es muy mala, ¿no? Gracias a este, aumente dos kilos, casi tres. Bueno. Y a ver. Capaz que se comió los 200 gramos de manteca. Mirá, yo lo que siempre digo, nada es malo. Nada es malo. Lo malo son las cantidades. Yo te puedo decir, comete una hamburguesa con papas fritas, que está buenísimo y disfrutala. El tema es si yo todos los días como hamburguesas con papas fritas, sí. Si le pusiste manteca a los fideos, a la tostada, a todo, y te va a hacer aumentar dos o tres kilos. A ver, ¿habrás comido mucho? No es que sea mala en sí. Totalmente. Hola, Lu. Totalmente. Claro, es cierto. Y estos permitidos que uno se da, sobre todo lo veo en los adolescentes, que es como, y ahí aparecen los atracones, es porque no comen nada durante la semana, ni un dulce, están a manzanas, yogur descremado, algún que otro cereal, y qué sé yo. Después, olvídate, se desesperan por un caramelo o por un chicle, y ahí es cuando, entonces, está buenísimo darle el mensaje de que, nada, podés comerte un alfajor, podés comerte algo, y bueno, y disfrutar de esto, tampoco es que te sientas tan culpable, es porque, oh, voy a tener que empezar de vuelta, como que tiré todo abajo y hay que extraer el uño para arrancar la dieta. Puedes estar así toda la vida, ¿eh? Empezar, dejar, empezar a dejar, pero porque así funciona el cerebro humano. Si vos estás, no voy a comer nunca más un helado, vas a estar con el helado acá, todo el tiempo. Entonces te vas a comer tres kilos de helado. Te están diciendo que no salgas de tu casa, cuando antes querías estar todo el día en tu casa, ahora querés salir todo el tiempo. Eso pasa con todo, todo lo que se prohíbe genera más deseo, siempre. Mirá, voy a poner un par de preguntas que nos están mandando acá nuestros seguidores. ¿Hay leyes que protegen los TCA que denuncien y no creen discordia? Esa no es tricionista, bueno, eso no, vamos a seguir con otra, pero no la he entendido tampoco. Vamos a con otra, porque tengo un montonazo acá. ¿Con el edulcorante te sube la insulina igual? Preguntan. ¿Con el edulcorante te sube cuando ingerís azúcar, glucosa? El edulcorante no tiene. Así que no, sí. Hay personas que cuando consumen edulcorante les da más ganas de seguir comiendo dulce. Eso sí, pero el edulcorante no. Y hasta la proteína sube la insulina. Y agradezcan que tienen insulina, si no tendrían diabetes. Le tienen un miedo a la insulina, es una hormona necesaria. Es cierto. A ver con otra. ¿La leche de vaca en adolescentes se puede omitir o es irreemplazable? Preguntan acá. Se puede omitir, pero siempre con un profesional especialista en vegetariano, vegano, siempre. Cuando ya se omite algo, no sé, carnes rojas, o la carne que sea, o cualquier lácteo, consulten con algún profesional, pero sí se puede. Yo igual no soy especialista en vegetariano, si es vegano, pero sí se puede. No, no te voy a meter en ese tema porque viste que ahora están todos hablando de, nada, viste, tratando de cambiar. Sí. Más fácil. A ver, va otra. La antropometría. La antropometría es la medición manual de la composición corporal. Cuánto músculo tenés, cuánta grasa y demás. Está buena para las personas que ven que están pesando lo mismo y que la ropa les queda más grande. Entonces, está bueno, mirá, así empezaste y así estás ahora. Ahora, no es buena para una persona que está obsesionada con, que tiene un trastorno alimentario. Primero, porque no le podés empezar a agarrar los pliegues a una persona con trastorno alimentario. Y segundo, que porque, primero, que ese no es el tema para hablar en una consulta con una persona con un trastorno. Y aparte porque se va a obsesionar más con los numeritos y qué sé yo. Hay que saber bien a qué no se hace. Es una buena herramienta para una persona. Muy bien. A ver, estoy buscando. Tenemos un montón. ¿Está bien si bajé cuatro kilos en tres semanas o eso depende de cada persona y cuerpo? Sí, depende de cada persona. Y te lo podría decir si sé cómo estuviste comiendo. Si bajaste cuatro kilos comiendo nada, obviamente que no va a estar bien. Pero es según quién, es según quién. No, no, es como muy poca información para poder contestarlo. Bien. A ver, un par más. ¿Querés vos mientras tanto me vas diciendo? A ver, como especialista en nutrición. Bueno, acá están preguntando, ¿dónde atendés? Dejémosle tu Instagram mientras tanto para que te sigas. En mi casa, ahora estoy atendiendo online, pero si no, en Palermo. Atiende. Igual desde marzo no voy a ir al consultorio. Por lo que siempre confía también. Y todo lo que sea fobia en la sociedad del odio. Denunciarlo. Sí, el tema es que uno puede denunciar, pero si la cabeza de la gente sigue igual, es muy difícil. Pero ahora creo que se está generando más conciencia y se está hablando más del tema. Eso está bueno. Que se hable más. Antes que te hablaba. Se está hablando un montón y eso está re bueno. La verdad que sí. A ver. Esto creo que lo hablamos o no. ¿Qué opinas de la presentación intuitiva de salud en todas las tallas? Que ese movimiento de salud en todas las tallas me parece lo más confuso que existe. Que es un movimiento que dice que hay salud en todas las tallas. ¿Cómo saludo en todas las tallas? A ver. Una persona de 200 kilos claramente no va a ser saludable. Es como muy confuso. Como muy rebuscado. Si vos lees las cosas que ponen es como están tratando de decir algo, pero no se entiende. Y después te dicen lo mismo que decís vos. No sé. Es una cosa rara. ¿Viste? Como todos los movimientos. Que hay esas cosas medio raras. Salud en todas las tallas. No hay salud en todas las tallas. Una persona de 25 kilos tiene conexión de salud. Entonces no sé a qué se refieren. Totalmente. Es que es muy complicado. Es muy complicado. Y más te decía ahora con todos los movimientos, con los cambios de alimentación, que muchos están promocionando, que la leche es buena. Entonces te genera confusión lo que está pasando. Que no le des leche a tu hijo, que dale no sé qué soja o que anda cambiando. Digo. Y uno se confunde, trata de investigar qué es lo mejor. En esos casos, porque te deben venir. Sí. ¿Sabés qué es lo que pasa? Yo cuando alguien viene preguntando, ¿esto hace mal, esto no? Yo digo, bueno, primero tenés que ver qué es lo que te gusta a vos. Si a vos te gusta tomarte el café con leche con espuma en la mañana, ¿por qué lo vas a sacar? Primero que el placer no lo podés tapar con nada. Con nada. Segundo, mi personalización sea saludable y demás. Si vos estás pensando todo el tiempo, esto sí, esto no, te vas a enfermar de acá. El estrés que genera, el estrés se me enferma mucho más que si te comes una cucharada de azúcar o no. Todo, es un todo, es un todo. El pensar que todo te enferma, que esto sí, que esto no. Primero que te volvés loco. Y segundo que es un nivel de estrés tremendo. Que enferma el estrés. Sí, 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 te enferma. Al margen, por supuesto, al margen, por supuesto, todas las que nos están viendo que tienen algún problema, digamos, orgánico, porque no se rechaza la lactosa o porque lo que sea. Claro, sí, eso es otra cosa. Eso es distinto. Sí, o que se quiera ser vegano, perfecto, sí, pero siempre consultando con un profesional, siempre. No lo hagan solos, tampoco es fundamentalismo, ¿viste? Porque hay muchos fundamentalistas. No, que sos un asesino porque comes carne. Y no, a ver, siempre se comió carne, qué sé yo. Si no te gusta o querés ser vegano, hacelo. Pero no estés insultando a los que lo hacen. Eso es lo que no me gusta a mí. Yo veo, observo eso, la verdad que observo un montón de esos casos, porque yo respeto a la gente que come distinto o que decide optar por otro tipo de alimentación y está buenísimo, pero viste que te tratan de meter también eso en la cabeza, como estás comiendo carne, te hace pésimo no sé qué, no sé cuánto, entonces, bueno, es como tratar de respetarnos también. Yo no podría dejar de comer carne, no podría, aunque quisiera por los animales, no puedo, no tengo la voluntad. Y bueno, y lo voy a seguir comiendo igual, obviamente que el exceso, todo el tiempo carne, 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 y no, no está bueno. Mejor comer pescado, viste. Pero bueno. ¿Cuál sería, por ejemplo, porque a vos te deben preguntar tus amigos, tus familiares, la gente que va al consultorio, tipo una dieta balanceada, viste, que a veces nosotros como mamás no sabemos ya qué cocinar, y una noche hicimos tarta, otro día de verdura, y otro día hicimos bife, otra día milanesa, y otro día pastigo. Todo, de todo un poco, digamos, ¿no? Mira, todos los días tienen que estar todos los nutrientes, por ejemplo, en la merienda y en el desayuno, que siempre haya una fuente de hidratos de carbono, ¿sí? Que los más saludables, obviamente, son los panes integrales, si te haces budines en tu casa, viste, que hay un montón de recetas ahora que están buenísimas, granola, todo lo integral y lo casero es lo mejor. Ahora, que no quiere decir que si un día te querés comer un pan blanco esté mal. De hecho, hay gente con gastritis o con problemas gástricos que no pueden comer pan negro porque les cae mal. O las galletitas y demás, obvio que no a diario, pero si un día te querés comer tres galletitas, te las puedes comer tranquilamente. Después alguna fuente de proteínas, huevo, queso, leche, yogur y una fruta, por ejemplo. Esas tres cosas. Cantidades van a depender de cada uno. Y en almuerzo y en cena también, hacer como una mezcla entre vegetales, crudos, cocidos, algún carbohidrato como legumbres, arroz integral, papa, batata, el choclo, la colenta también es un hidrato, la quinoa, el trigo y alguna proteína, lo que es pescado, huevo, carne, pollo, pescado, pero bueno, no, no, no. Una alimentación. No, no, porque no sé, pero yo hablo de acá de una alimentación completa. Completamente. Pregunta mucho sobre el aceite de coco, que está bueno, a lo mejor hay gente que quiere reemplazar el tradicional aceite, no sé, de girasol por decirte, y está usando aceite de coco. La gente tiene grasa saturada, así que usen el aceite de siempre, el de oliva que es el mejor, y chavo, encima es re caro el de coco, está de moda, pero tiene grasa saturada. Se me enoja, porque viste que por ahí te debe pasar de lidiar así con gente que te dice yo ya soy enojona, yo ya soy enojona y no me enojan las preguntas, sino que me enoja la mala información que hay. No las preguntas porque la gente pregunta, pero vos ves cada cosa y decís, ay no, por Dios. Claro, claro. Igual dejás tranquila un montón de gente que, sobre todo para manejar el tema de la culpa, que me parece que está buenísimo y que es fundamental. Entonces, por lo menos se van a ir desde vivo un poquito más relajados y quizás sacándose una mochila de encima, porque vivir con culpa es muy feo. Y la culpa se gana prohibiéndose. Si yo me empiezo a prohibir los fideos, me va a dar miedo volver a comprarlos. Entonces, la culpa se gana prohibiendo. Y el miedo se va afrontándolo, porque el miedo se alimenta de miedo, ¿entendés? Entonces, si yo tengo miedo de comer un alfajor y no lo como nunca, cada vez más miedo voy a tener. Y el día que lo coma, me voy a comer ocho, peor, con más miedo, con más culpa. Entonces, hay que ir en contra del miedo. ¿Me da miedo comer fideos? Bueno, voy haciéndolo de a poquito. ¿Me da miedo comer, no sé, una milanesa? Un día me como una chiquita. Ir de a poquito. Pero no la precisión, porque si no es vivir en dieta atracón, dieta atracón. Todo el tiempo. Claro. Bueno, no hemos hablado también, vos lo debés recomendar cuando das una dieta o cuando les haces un, ¿cómo se dice? Cuando les armás, ¿viste? Un plan alimentario. Lo que tienen que comer por día. Un plan alimentario. Siempre les decís también la importancia de la actividad física, pero por una cuestión saludable de salir a caminar o lo que se pueda hacer ahora. Mis pacientes me deben odiar con la actividad física, porque todo el tiempo les estoy diciendo es actividad física, actividad física, y les cuesta un montón. Ahora más que están en casa y que no pueden ir a un gimnasio tranquilamente, ¿qué sé yo? Lo que les cuesta. Cuesta, cuesta un montón. Es clave el ejercicio, es clave para mantener una buena salud, un peso saludable, para la cabeza, te baja el estrés, para los músculos, los huesos, es súper necesario. Y yo los hincho un montón. Digo, mirá, te voy a hinchar, te voy a sacar buena. Siempre, porque... ¿Y qué les recomiendas? ¿Qué les recomiendas, digamos, salir a caminar, andar en bicicleta, moverse, básicamente? ¿Cuál es tu consejo? Yo recomiendo que hagan algo que puedan sostener. Yo, por ejemplo, le pregunto, bueno, ¿qué es lo que puedes sostener? Ir a caminar tres veces por semana. Andá a caminar tres veces por semana. Después ya, si querés algún ejercicio en particular, qué sé yo, consultá con un profe. Pero lo que yo les voy aconsejando es, hacé lo que vos sientas que vas a poder sostener. No arranques a hacer, no sé, spinning los cinco días de la semana, porque no lo vas a sostener. De a poquito. Sí. Totalmente. Para que... Voy a poner otras preguntas. Yo sé que vos hoy te vas a ir un poquito antes, no vamos a cumplir la hora. Así que vos avísame, porque yo estoy concentrada con esto. Sí, ahora vamos a cumplir a las ocho y cuarto, por ahí. Dale, perfecto. A ver, ¿qué dice Martina? ¿Se puede perder grasa corporal mientras a la vez aumentás la muscular? Pregunta. Ahí es donde ves que pesás lo mismo y que el pantalón te queda más grande. Ah, ok. Es ahí. Bien. A ver, vamos a ver qué más dicen tenemos. Las semillas crudas sin remojar, ¿son buenas? Pregunta Cata, la voy a poner a esta pregunta. Sí, porque dan saciedad y aparte ayudan al buen tránsito intestinal. Ojo que el exceso te puede tener una inflamación y unos gases tremendos. Preguntan un montón sobre los edulcorantes, no sabía que generaba tanto interés, que si el líquido, que si el en polvo. Eso según gustos. Eso según gustos. A mí lo que me gusta más es el stevia, por ejemplo. Ajá. Pero eso según gustos, el líquido o el otro. Sí hay, no sé, ahí dicen, hay algunos líquidos que tienen un gusto a metal horrible. Sí. Sí, es verdad, es verdad. Bueno. Creo que he puesto varias, ¿tá? A ver, bueno, sí. La verdad es que es súper interesante lo que estás contando, he aprendido un montón de lo que estás diciendo. Y todos estos consejos, bueno, también los sos de subirlo a tu Instagram para que la gente lo pueda compartir, para que pueda tomar tus consejos. Siempre tirás frases como muy alentadoras y esperanzadoras, que eso está bueno también. Sí, totalmente, totalmente. Es que es la idea, ¿viste? Porque hay la verdad mucha obsesión, ¿viste? Mucha cosa con el tema de la comida. Y ojalá que todo esto sirva. La comida es... No, que decía, la comida, dale, dale vos, dale vos. Que la comida es comida, es la connotación que uno le pone y la historia de vida que uno tuvo, del por qué hoy uno come como come. La comida es comida, chau. El tema es, bueno, ¿qué le pasa a uno con la comida? Sí, sí, totalmente. Hay un rollo con el tema de la comida, pero ojalá, y volviendo a lo que hablábamos al principio, que comenzamos hablando de la gordofobia, de la flacofobia, que todo esto sirva también, ¿no? Para que nosotros podamos aceptarse, para que la gente, que ya no sé cómo decirlo, digo, que tiene rollitos de más, no, o kilos de más, o... Es por el peso, es su peso, es su cuerpo. Sí, pero viste que te da miedo decirlo, pero es, es así, es como, no sé, como el delgado, pero viste que genera miedo porque se cree que es un insulto. Decirlo tranquila. Personas con sobrepeso. Personas con sobrepeso, totalmente, totalmente. Sí. Bueno, Abus, yo sé que tenés ahora otra cita muy importante, porque estás dando charlas un montón y está buenísimo porque estás difundiendo algo que es muy necesario. Yo te agradezco, si vos querés hacer una conclusión final para la gente que nos está viendo, que un montón de repercusiones, de mensajes y de preguntas que a lo mejor no alcancé a responderlas a todos. Lo vamos a dejar este vivo, guardado. Algo que quiero que tengan en la cabeza, que cada vez que piensen en, no sé, en alguna dieta, viste, que me preguntan, ¿qué onda la cetogénica? ¿Qué onda el ayuno intermitente? ¿Qué onda la dieta? Bueno, ustedes pónganse en tiempo y espacio haciendo esa dieta y fíjense si la pueden sostener para toda la vida. Si no la pueden sostener para toda la vida, chau, porque en algún momento va a terminar y saben cómo terminar. Termina la dieta. Entonces, sea la cetogénica, sea la que sea, ustedes piénsense ustedes haciéndolo. Y piénsense también en todas las situaciones de la vida, yendo a un cumpleaños, yéndose de viaje. No es chiste. Y no es fácil tampoco. Entonces, es aprender a comer. Y ojalá pueda ir a Mendoza. ¡Ay! Acá te vamos a estar esperando con una copita de vino. ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Vino blanco dulce también. ¡Qué rico! Sí, sí, sí. Bueno, ojalá, ojalá que pase todo esto pronto. Y bueno, y te seguimos, te seguimos por las redes mientras tanto. Gracias, gracias de verdad por difundir esto. Mil gracias, me encantó. Bueno. Agustina Murcho con nosotros. Le deseamos que tengas muy buen día y muchísimas gracias. Igualmente. Chau, chau. Chau. Bueno, nos vamos y queda guardado el vivo, ¿sí? Para que lo vuelvan a repetir, para que lo puedan volver a ver. Dio muchísimos consejos, la nutricionista, la licenciada es especialista en trastornos alimentarios. Hablábamos de la gordofobia, de la flacofobia, pero además dio muchísimos consejos. Nos brindó data sobre el tema de los planes de alimentación, sobre una dieta balanceada. Así que bueno, van a poder de vuelta consultarlo. Y espero que les haya gustado y nos vemos la próxima, acá desde casa, para los que nos toca estar trabajando de manera remota. Bueno, les mando un saludo a todos y nos estamos viendo. Queda guardado el vivo.